La soledad me quiere, pero la calle me llama, me controlan las mujeres, hoy quiero gastar mi plata. Mi cuerpo se empieza a no parar, el cielo es color rosado, en nota mi mente viaja. A la miel del amor, la vida es muy rara, yo me la vivo hoy, no sé de mañana. Mi cuerpo se empieza a no parar, el cielo es color rosado, en nota mi mente viaja. A la miel del amor, la vida es muy rara, yo me la vivo hoy, no sé de mañana. No sé de mañana. Me la vivo yo no sé de mañana, la disco me llama, la buca, la baby prendía como llama, el truce, el cigarro, una vida bacana. Mami, si quieres pasarla bien, yo también, pero estoy sin pensar nada ni en quien, que suba la nota ya va por cien. Por eso mami, te quito tu ropa, muerdo el sostén, síguelo bailando, déjate ver, contigo bebé me quiero perder. Me la vivo yo no sé de mañana. 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 Gracias por ver el video.